Diga el bebé, fuertes hoy. ¡Somos discípulos de Jesús! Hola amigos de Amy andy, bienvenidos a su devocional discípulos de Jesús. Yo soy Miss Nat y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes la palabra de Dios y juntos aprender a ponerla en práctica. Fíjense muy bien, hoy quiero mandar un saludo muy especial a Sara de la Ciudad de México, a Francesca o Francesca y Valentino de Argentina que viven en Texas, a Berenicita, Emanuelito, Marcita, Pitecito y Yossi de Tabasco. ¡Ay, qué tiernos! Y a la familia Gutiérrez Chayanco de Perú. También a Esteban López. Un saludo muy especial con mucho cariño desde México. Fíjate muy bien, amiguito, la palabra que vamos a ver el día de hoy está en Joel 3, versículo 10, Joel está antes de Amos. Fíjate muy bien, seguramente lo has escuchado ya. Vise la palabra de Dios. Forjar espadas en vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Una vez más, diga el débil, fuerte soy. Oye, ¿sabes qué, amiguito? Ciertamente podemos ser débiles en muchas áreas. Podemos ser débiles en la murmuración, podemos ser débiles en criticar, bueno, en criticar, en juzgar, podemos ser débiles en que mentimos, que hoy no quería mentir, pero yo mentí otra vez. Podemos ser débiles en que no nos gusta compartir nuestras cosas. No quiero, es mío, no quiero. Podemos ser débiles en estas cosas, pero ¿sabes qué? Debemos reconocer que en Cristo todo lo podemos y que en Cristo somos fuertes, somos más que vencedores. Entonces, no importa el área en la que estés débil, reconocelo, ve con Dios y dile, Dios, la verdad, sé que te gusta que compartan mis cosas, mis papás me dicen que compartan mis cosas, pero no me gusta, no me gusta, no puedo, me da coraje que ellos se compren sus cosas, porque les tengo que compartir las mías. Reconócelo, ve con Dios, cuéntale cómo te sientes y pídele que te ayude, porque ciertamente si Dios quiere que nos parezcamos cada vez más a Jesús, pues Él nos va a dar la fuerza que necesitamos, Él nos va a ayudar. Pero si tú no le dices a Dios que te ayude, pues ¿cómo lo va a hacer? Acuérdate que Dios es un caballero y Dios no te va a forzar a nada. Tú tienes que reconocer esa debilidad e ir con Él y decirle, Dios, ¿me ayudas? ¿Me ayudas porque yo no puedo? A lo mejor tu debilidad es que no te gusta perdonar, no te perdono porque me ofendiste, porque no me prestaste, porque me empujaste, no te perdono. Entonces tenemos que reconocer esa debilidad e ir con Dios y decirle, Dios, me cuesta mucho trabajo perdonar, me cae gorda la gente cuando me hace algo y yo no quiero perdonar, no puedo perdonar, pero ayúdame. ¿Y qué crees? Estoy segura, de verdad, estoy segura que como Dios quiere que nos parezcamos a Jesús, pues Él nos va a ayudar y de repente vas a poder decir, fuerte soy. Antes no sabía perdonar, pero fui con Dios, Dios me ayudó y ahora me cuesta menos trabajo perdonar. Ahí la llevo, ahí la llevo. O a lo mejor tú dices, ay, es que me gusta hablar de los demás, la verdad es que me gusta, lo disfruto. ¿No dice la palabra que el chisme es como bocados dulces? Mmm, qué rico es, ¿verdad? Pero no, amiguitos, debemos de reconocer nuestra debilidad, debemos de reconocer, o por ejemplo, es que no me gusta obedecer, ¿por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que hacer lo que tú dices? ¿Por qué tengo que decir que sí? Sí, pero si tú vas con Dios y reconoces esa debilidad, Dios puede hacerte fuerte en esa área y de repente vas a descubrir que, órale, ya no me cuesta tanto trabajo, ya ni me enoja tener que obedecer, ya lo amo con gusto. ¡Eh! Porque nuestro Dios es poderoso. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Así es, amiguitos, tenemos que ir con Dios. Es más, mira, a veces hasta somos débiles en las materias, en matemáticas. Yo digo matemáticas, la verdad es que a mí me gustan mucho las matemáticas. No soy un erudito, pero sí, sí me gira. Y no me cuesta tanto trabajo, pero yo veo gente que batalla. Entonces yo les digo a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Mi amor, pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios. O a nuestra hija, ¿no? Le cuesta mucho trabajo esta parte de la motricidad y entonces ella todos los días nos dice, mami, horas por mis manitas, horas por mis manitas. Y mira, cada vez, ella no lo nota, pero yo veo como cada vez le es más fácil escribir, cada vez le es más fácil hacerlo sin salirse del cuadrito, lo hace más redondito, más derechito, cada vez. Pero tenemos que reconocer esa debilidad e ir con Dios. Y estoy segura, amigos, que muy pronto vas a decir, fuerte soy. Muy pronto vas a decir, fuerte soy. Sí. ¿Sabes qué es una parte muy bonita de todo esto? Que en ese momento donde tú puedas decir, fuerte soy, vamos a saber que esa fuerza vino de Dios. Que no vino porque somos acá, muy acá, los muy, muy, no. Esa fuerza vino de Dios y vas a poder glorificar a Dios. Cuando te digan, oye, qué bueno eres para matemáticas. ¿Qué crees que sí? Dios me ayudó. Dios fue bueno. Dios, Dios me hizo aprender. Dios me ayudó en mi debilidad. Oye, como que ahora ya no te gusta hablar mal de los demás. ¿Qué crees que no? Dios me ayudó. Dios, Dios vio mi debilidad y ahora puedo decir, fuerte soy. ¿Eh? ¿Te gusta? Sí, a mí sí me gusta. Amiguitos, vamos a cerrar nuestros ojitos. Papito lindo, gracias porque eres poderoso. Gracias porque, porque eres especialista en sacar lo mejor de nuestra debilidad y hacernos fuertes. Yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada amiguito que nos está viendo, a sus papitos y que hagas que ellos puedan reconocer su debilidad, que los motives a ir delante de ti y que tú seas su ayudador, que tú los puedas hacer fuertes, fuertes para glorificarte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amiguitos, que tengan un gran día y recuerden, diga el debil, fuerte soy. Adiós. Hola amigos de Amy y Andy, yo soy su amigo el francés y os invito a suscribirse en este botón para que cada video que saquen nuestros amigos de Amy y Andy les llegue directamente un aviso, así que suscríbete ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!